El expresidente del Cabildo Lanzarote, Pedro Sánchez, aseguró hoy, documento en mano, que la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, también contrató a Ignacio Calatayud de la misma manera que él lo hizo y por lo que ahora está siendo investigado en el proceso judicial, que se sigue en su contra por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias respecto al proceso concursal de Inalsa. Y es que voy a acreditar que Dolores Corujo, a acreditar, contrató a Ignacio Calatayud autorizándole el cobro directo de las costas procesales que luego ha denunciado, que el juzgado de institución que nos investiga, entre otras cosas por esto, consideró correcto que el abogado Agustín Domingo Acosta cobrase directamente las costas procesales en el conocido caso Yudaya y les voy a transcribir parte de las declaraciones del administrador concursal en el procedimiento asumiendo que el hecho de que las costas procesales fuesen paral letrado fue algo que impusieron ellos y que era lo más beneficioso para Inalsa. En este sentido, quiso destacar San Ginés que Calatayud fue contratado por Manuela de Armas y recomendado por el administrador concursal. El administrador concursal explicó nuevamente en sede judicial, como les acabo de decir, que el acuerdo era muy beneficioso para Inalsa, para el consorcio, que lo impusieron ellos, las condiciones costas actuales, y atención a esto, porque es muy importante, al menos para mí. Explicando cómo fue Manuela de Armas, quien primero contrató y les presentó a Calatayud en el marco del concurso, así como que Cobo Planas, que declara el próximo día 13, Cobo Planas era el anterior representante de la administración, ¿verdad? En el proceso concursal sí que renunció, porque el juez ha cuestionado que sea verdad que renunció, como si yo lo hubiera cesado para poner a Calatayud. Espero que Cobo Planas lo corrobore, porque es un caballero, como ya lo corroboró el administrador concursal. Preguntado por de dónde se deriva, de dónde deriva el administrador, esto se lo preguntaba al Ministerio Fiscal, creo, que el letrado tenía derecho a hacer suya las costas tasadas a la parte contrataria, respondió el administrador concursal, que no olvidemos fue puesto allí por un juez, el juez de lo mercantil, no sé si será el siguiente en ser imputado, el juez de lo mercantil, deriva de que así se acordó y se le impuso por parte de la administración concursal. El letrado de Inalza en ningún caso va a cobrar ni se le va a aceptar ninguna minuta que pretenda de vengar por los incidentes porque solamente cobraría si ganaba en costa. Eso era absolutamente indemne para la concursada, o lo que es lo mismo, el abogado estaría trabajando gratis para Inalza sí o sí en los incidentes afectados. Volvió a señalar a Dolores Corujo como responsable política de estos ataques mediáticos y judiciales. Dolores Corujo sabe que se ha quitado sin caso y también sabe además que nunca lo tuvieron. Por eso Dolores Corujo emitió 13 notas de prensa previas a la denuncia, sin capacidad de defensa ni respuesta, lo recordarán todos en aquella campaña. Y por eso al haberse quedado sin caso tras el avance de las pesquisas, ya llevan dos o tres y la decena que estoy seguro que me quedan manipulando y tergiversando. Por eso pido a los medios que al menos pidan el contraste de esta parte denunciada, porque su único objetivo, ya lo saben, es inhabilitarme, de momento como candidato de coalición, a aspirar a la presidencia y después, por supuesto, como tal, si así fuera. Finalizó Pedro Sánchez asegurando que estas maniobras políticas y judiciales no le van a hacer desistir en su intención de ser un posible candidato a la presidencia del Cabildo, añadiendo que aún así respetará los tiempos de convocatoria en el seno de su partido, Coalición Canaria. Deshabilitarme. Gracias.